Yo, 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 que onda croto, mira tu ojo, te chocaste con la moto, una escala abajo que viene volando No me importa si nomás acelerando, el estilo que lo hacemos siempre viene acotando, que onda Ey, estos sonidos, esos ojos están como medio corridos No hay sonido, lo acotamos así nomás, estoy medio imperactivo En Levisen, así que me parece su fracaso, en Levisen que le evitan cuando le da un pijazo Mato puto, así lo repercuto, me parece de matarte en este bicho disfruto Mirás espeinado, vos estás retardado, yo ganar la mocho como vos, me siento acostumbrado Estoy preparado para esta batalla, y este canalla no está preparado para ser soldado Tené una estrella, mis rimas son de aquella, se te toma síndor Cambio, cambio Me parece tengo rimas, vos sabés que en una cita, este me parece una mamacita Dice que tengo algo corrido, me parece que está corrido todas tus líneas escritas Pero como hacerlo, vos sabés normal pana, por eso sabés que ahora viene esa rebana Hablamos de santo, vos sos un virgen, por eso ahora estamos viendo toda tu semana Es así papá, así se acota, vos sos adidas, me parece al toque, yo te acoto Me parece al toque, vengo de rebote, pero te ganan al toque, por eso a vos te acoto Y lo hago así, yo fluyo en esta base, sabés que siempre a vos te doy el desenlace Ey papito, carita de primera, me parece ojito claro, ey, sos una puta cualquiera Tengo rap que la hace bien a los oyentes, ey lulo, te creía un poco, demasiado más inteligente ¿Qué pasa cacotá bizarriada? ¿Qué te pasa loco? ¿Qué andas con la mente volada? Andás en la luna o en cualquier parte, tengo este problema que viene y parte todo tu cartel ¿Por qué tenés un cartel en la concha de la lora? Pero tenés el ritmo que la consola siempre suela Ey, piso a la suela en esta calle, tengo el problema que sabés que acá estalle Porque yo ando por la selva y por todas las climas, vos sabés que tengo este nomal que acá te zumba Me parece que este acá nomal que ya lo surta, soy el rey león y hoy bautizo a este simba Quiere rimar pero no le sale bien, tengo el flow, vos sabés que siempre ando en el andar y ve él Acostaste una, una sola Me parece que te quedaste sin fundamento, tengo el estilo y pongo el argumento Vos decís que me entré, está volada, está volando pero junto al aire del talento Ya, vos no sabés nada de esto, más perece que hacemos, te lo tiro instrumental Papá, yo tengo tanto talento pa' ser honesto que a vos te dejé con paralisis facial Que sabés si los hilos lo tenés, me parece que vos tenés un minuto y no mantenés Que deshacerlo pero no lo llevan el gené, pobrecito todavía no puede crecer Tienes una memoria a corto plazo, aporto tu carrera pegato en el lazo Así me parece que sos re fracaso, yo estoy corriendo y vos no diste ni un paso Un hermano niño vacío, sos sonrío que creemos ¡Aplausos agentes para esta batalla! ¡Curado en 3, 2, 1! ¡Pasa el 1!